Digo pues, ha desechado Dios a su pueblo, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abram, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. O no saben qué dice Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos como este escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean endurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayeran, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a ustedes hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es en la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, ha sido injertado en el lugar de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensorbezcas si no teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos, ahora, han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos! Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuera recompensado? Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transformense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que, en un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con libertad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Aménselos unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoselos unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, predicando la hospitalidad, bendigan a los que les persiguen, bendigan, y no maldigan, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes, no sean sabios en su propia opinión, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de los hombres, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres, no traten de vengarse ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, sométase toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados, no están para infundir temor, al que hace el bien, sino al malo, quieres pues, no temer la autoridad, haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios, para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar, al que hace lo malo, por lo cual, es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también, por causa de la conciencia, pues por esto pagas también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo, paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, no deban a nadie nada, sino ámense unos a otros, porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, el amor, no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, es el amor, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros, nuestra salvación, que cuando creímos, la noche está avanzada, y se acerca el día, desechemos pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos de las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo, y no provean para los deseos de la carne.